Vázquez. ¡Uno, vázquez! ¡Paz, papá! ¡Adios, papá! ¡Ayyyup! ¡Mira! ¡Mira Mac pinch! ¡Mira Maconiki! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mancho! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡ե� sinto! ¡Bravo! ¡Mancho! 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 ¡Gol! 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 ¡Los soldados! ¡Santan en la defensa! ¡Vamos a des vicinas! ¡Vai a fio! ¡Vai a fio! ¡Vai a fio! ¡Gracias! ¡Gracias ya! ¡A divide en contra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los! ¡Los! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Francie! ¡Gracias! ¡B �んな مineñor! ¡Okey! ¡Bravo, trots!! ¡Bravo, bravo! Colpolo, metros! ¡Gracias! 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 ¡Quietan! ¡Duocase! ¡Getanís! ¡Gracias! ¡Dia Anís! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Juncos! ¡Gracias, Juncos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Amén! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vien! ¡Menso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 3 chicos del post 1, 2, 3 3 2, 4, 4 3, 1, 1 1, 2 ¡Vamos! ¡Ayugo! ¡Ayugo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ven el bloco! ¡Vojo! ¡Bien fuerte! ¡Viv, viv! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, watch! ¡Gracias! ¡Grabia! ¡Ayúd! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venid! 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 ¡Kabidade, Venid! ¡Gracias! 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 ¡Dokio! ¡Vamos! 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 ¡Gapita! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos! 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 ¡Venios! ¡Venios! ¡Vamos! ¡Vamos, capitán! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agora! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Ok! ¡Lenta y suena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, Gigi! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pudio de Satorn, subduo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Vamos! ¡Dá, Jéni! ¡Vamos! ¡Bravo, Enis! ¡Bravo! ¡Bravo, Enis! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Batasy, Central! ¡Gracias! ¡ICHO!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayude, ayude! ¡Aiude, ayude! ¡Ayude, ayude, ayude! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!